Bueno pues vamos con una noticia chicos sobre Florian Wirth y el Real Madrid porque no me gusta nada, vamos a ello Bueno pues vamos con una noticia que toca hablar un poco del Real Madrid de una noticia que salió ayer de Sky Sport desde Alemania sabemos que es un medio que está muy bien informado que suele tener muy buena información que no suelen sacar información a la ligera y ayer lo que están diciendo es que el Real Madrid ahora mismo está muy interesado seriamente en Florian Wirth Jugadorazo, jugadorazo, tengo debilidad por él me parece que es muy bueno, que es muy top que puede llegar a ser un jugador de talla mundial que considero que ya lo es, es un crack pero puede llegar a ser una bestialidad, 21 años solamente su nivel en Alemania en el Leverkusen es una locura pues dicen desde Sky Sport el Madrid seriamente interesado en él y tanto él como el club también han sido informados de que el Madrid está presionando por el jugador de 21 años el Madrid y el entorno del jugador ya han empezado a negociar es decir anuncian negociaciones del Real Madrid con el jugador del Bayern del Leverkusen ya están negociando pero dicen, pero por el momento no hay negociaciones con el Bayern solamente es Real Madrid con el entorno del jugador el Madrid lo que quiere hacer es convencer al jugador claro, es mucho más fácil si tú tienes el sí del jugador es mucho más fácil porque al final si un jugador lo tienes convencido y llegas a un preacuerdo con él luego es cuestión de tiempo que te pongas de acuerdo con el club porque un club va a querer vender a un jugador que no está a gusto saquen más o saquen menos dinero por él pero esto es lo que van a intentar pero de momento solo están negociando por él no con el club dicen, el Bayern mantiene la esperanza de que se quede o incluso renueve su contrato a ver, a mí esto me extraña es decir, es verdad que allí él ya ha ganado títulos que es un jugador importante que ha demostrado que se podría haber ido hace muchos años ya él ya con 18 años se podría haber ido se ha quedado allí pero yo creo que mucho más no se quedará yo creo que allí son conscientes de que es tan bueno que con todo el respeto del mundo pese a que creo que ahora mismo están bien es un proyecto que está a un nivel increíble yo creo que ellos saben que no pueden mantenerlo durante muchísimo tiempo va a llegar el momento que se va a ir y creo que no lo van a detener dicen, el Evercursen prefería una venta al Real Madrid ya que el club quiere evitar un traspaso de Florian Birth al Bayern de Múnich claro, ¿qué sucede? que el Bayern de Múnich también lo quiere que el Bayern está apretando por él y mucho pero el Evercursen no quiere que se vaya a el Bayern es decir, ellos son conscientes de que lo van a tener que vender porque el jugador va a pedir irse y al final lo van a tener que vender es verdad que termina contrato en 2027 ojo aún le quedan años pero claro al final allí le tienen tanto cariño y todo que lo normal es que lo dejen salir por un precio alto ojo valor de mercado 130 millones de euros quizás no pidan tanto pero unos 100 millones yo creo que van a pedir por él seguro seguro y dicen que prefieren que se vaya al Real Madrid que al Bayern desde luego si él quiere irse el verano que viene que es lo que están diciendo fiche el que lo fiche va a tener que pagar por él una cantidad muy alta él ha tenido guiños hacia el Barça esto es verdad hay fotos incluso de él con la camiseta del Barça pero ahora mismo el Barça entre que es una posición que la tiene muy cubierta y que no hay dinero para fichar al menos por esta cantidad yo creo que el Barça ahora mismo lo tiene complicado yo pienso que sí y el Madrid bueno el Madrid sí tiene dinero el Madrid yo creo que le vendría bien porque es un jugador que puede jugar de interior el Madrid si se retira Luka Modric y también venden a Ceballos y a ver qué pasa con Chamení que dicen que también lo quieren vender pues el Madrid tendría ese dinero y sitio en el centro del campo a ver es un gran jugador sería otra estrella más es cierto sería otro gallo en un gallinero es verdad pero la verdad que es un perfil que es un poco más bajo tampoco le veo con la mentalidad a él de ser un número uno es muy bueno es un crack yo creo que puede ser uno de los mejores del mundo pero no le veo esa personalidad de no sé como puede ser Mbappé de que está claro que quiere ser un balón de oro y que es más complicado aun así fiche el que lo fiche es un fichajazo es muy bueno raro será que este jugador no dé un nivel alto es raro yo espero que por supuesto el Madrid no lo fiche me daría bastante rabia que este jugador que me gusta tanto acabe en el Madrid me daría rabia creo que les vendría bien y creo que de interior podría hacerlo a un nivel alto en otra posición no lo veo porque de media punta creo que Madrid va a seguir con Jules Bellingham como mucho tendrán ahí a Arda Guller que tampoco está jugando absolutamente nada entiendo y ya os digo que lo único es que porque Madrid da por hecho que Modric se retirará que Ceballos se irá y al final va a quedar muchas posiciones ahí y esta final es un jugador que creo que está capacitado a ver no para compararlo con Kroos porque Kroos es Kroos es otra posición repito él juega más de media punta en un extremo pero creo que tiene condiciones y yo le veo capacidad como para ser un interior no tengo ninguna duda Modric hay que recordar que fue media punta extremo también y acabó de interior con Florian Birch pues pasa un poco así que tiene tanto talento tanta visión de juego que yo creo que puede jugar de interior perfectamente pero perfectamente tendría que hacer más despegue físico sí pero bueno que me creo esta información al 100% que el Madrid ya negocia por él que el Madrid lo quiere fichar como sea en 2025 pero ya os digo el Madrid va a tener que rascarse el bolsillo porque yo es que dudo que lo dejen escapar por menos de 100 millones me extrañaría una barbaridad esperemos que no lo fichen yo sinceramente espero que lo fiche pues el Bayern espero que lo fiche el que sea ojalá el Barça pero ya os digo con contrato hasta 2027 es que mínimo van a ser 100 millones es que estoy convencido no han dicho nada de esto no han dicho cifras pero si su valor ahora mismo es de 130 millones no creo que lo vendan por 60 o por 70 si le quedase un año solo bueno pero es que le quedan muchos años todavía en fin quiero saber vuestra opinión sobre esta noticia como lo veis os lo creéis si no creéis que el Madrid lo va a fichar creéis que no creéis que no tiene sentido que es un rumor que simplemente se hace pero que tal yo os digo el medio que lo dice a mi me parece que es bastante serio el tema es que no sé si tendría sentido el fichaje si el Madrid lo puede utilizar bien en fin habría muchísimo debate y muchísimas dudas os leo todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.